y cualquier cosa así desde esa magnitud así afecta el género y creo que eso no va a ser controversia tampoco porque ningún artista se va a poner a hacer una controversia así de que para ti que pase un sonido eso nunca tú lo hagas para la derecha ahora no sé qué hora es allá son la que ahora en santo domingo la nueve ahora es que vas a comer allá y nosotros hemos comido veces aquí este es el horario más raro muchachos el horario de europa coño mi gente a veces yo digo esto tan tranquilo para acá por europa y a ver si quiero durar otra semana más aquí qué estamos estamos investigando a ver lo que pasó con el crudo estamos investigando no vas a saber ahora porque tú nunca sabes qué pasó con el crudo de verdad pero vamos a pedirle a dios que todo sea una falsa noticia que ustedes saben bendiciones que vienzan mucho un vecino cuando llegué al país esta mañana fui notificado que no debía de presentarme la fiscalía de san francisco sino en el despacho de la magistrada jenny berenice para evitar la aglomeración de personas afuera la fiscalía le agradezco mucho a todas las personas que se preocuparon por mí via las redes sociales diciéndome que iban a estar hoy allá en san francisco apoyándome todo salió bien gracias a dios agradecer a los fiscales muchas gracias y nada a respetar el protocolo vamos a salir junto de esto del kobe 19 y bendiciones todos saben cuál era mi intención así que muchísimas gracias los quiero san francisco tenares salcedo y toda república dominicana que se preocupó por mí bendiciones bendiciones bendiciones